El futuro será neutro en emisiones de gases contaminantes. Y lo será en un plazo tan relativamente cercano, el año 2050, que necesitaremos buscar soluciones en todas las tecnologías, también en el gas. El uso integrado de las infraestructuras de gas y electricidad es necesario para una economía neutra en carbono. Y, de hecho, podría ahorrarnos más de 2.000 millones anuales respecto a soluciones basadas solo en la electricidad. La Fundación Naturgy publica un estudio de la consultora Frontier Economics y la Universidad Alemana de Aachen sobre el sector Gablin, la idea de integrar sectores como el eléctrico y el del gas en una solución energética verde y eficiente. El sector Gablin consiste en integrar sectores que tradicionalmente operaban de forma individual o con interacciones limitadas. El sector Gablin es básicamente unir el sector eléctrico y el sector de gas. Esto antes existía, por ejemplo, se utilizaba gas para generar electricidad en las centrales de ciclo combinado, pero era solo en esa dirección. Sin embargo, ahora tendrá que ser en dos vías. Es decir, no solo el gas se utilizará para generar electricidad, pero también la electricidad se generará para producir gases renovables. El gas natural o renovable es la solución más viable para descarbonizar actividades como el transporte pesado o los procesos industriales a altas temperaturas. Su red de transporte y distribución en España tiene 93.000 kilómetros, con más conexiones internacionales y, sobre todo, más capacidad que la red eléctrica. Un solo gasoducto puede transportar la misma energía que 14 redes eléctricas. El gas tiene una capacidad de almacenamiento 1.500 veces superior a la capacidad de almacenamiento de la electricidad hoy día en Europa. Y otra cosa que ocurre es que el almacenamiento en gas es 80 veces más económico que el almacenamiento eléctrico. Los resultados del estudio indican que la opción de combinar las redes eléctrica y de gas ahorraría 2.037 millones anuales al sistema energético español. La cifra se alcanza gracias a dos factores. El gas renovable permite utilizar aparatos más baratos que los que emplean electricidad, tanto en los hogares como en las empresas. Y aprovechar las redes de transporte y distribución de gas ya instaladas es mucho más eficiente que ampliar la red eléctrica para cubrir toda la demanda. Hay tres partes de la cadena de valor en la cual se derivan ahorros. La primera es en los aparatos que utilizamos nosotros para consumir la electricidad, por ejemplo, para calentar nuestro hogar. Hay aparatos que a gas son más baratos que electricidad. El segundo efecto que es muy importante es que la red eléctrica hoy día pues tiene cierta capacidad pero se necesitaría expandir muchísimo. A pesar de que hay un coste asociado a tener que adecuar la red de gas para poder transportar los gases limpios, en realidad ese coste es desdeñable comparado con lo que sería el coste de expandir la red eléctrica. Y finalmente el almacenamiento es mucho más barato en gas que en electricidad. Muchos organismos internacionales reconocen el carácter imprescindible de los gases renovables y del uso combinado de los sistemas de gas y la electricidad como la solución más eficiente al reto de la descarbonización. España, con su gran potencial eólico y fotovoltaico, puede producir suficientes gases renovables no sólo para reducir su dependencia energética, sino convertirse en un país exportador. España, con su gran potencial y alogado. Salud. 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 Salud.